Que alegría da decirte a ti las cosas que ha sentido el corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están sueños junto a ti Que alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me cruce yo Mamá, hoy quiero decirte amo Me pienso robar tus años Ser terno ladrón de ti Que alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decirte amo Me pienso robar tus años Ser terno ladrón de ti Mamá, hoy quiero decirte amo Mi casa será tus brazos Yo siempre ladrón de ti Yo siempre llamo Yo siempre llamo Tú eres lo más bello que jamás me cruce yo